Pues muy buenas a todos chicas, soy RonaSy y estamos en otro vídeo de Pokémon sin quince filo y por supuesto esta serie la quiero acabar aunque ahora actualmente estemos con el nuevo Zelda que la verdad es que me está encantando y estoy súper enganchado Por supuesto que esta serie la quiero acabar ya sea o perdiendo todas las vidas o derrotando al campeón de joven pero esto os aseguro que también lo voy a terminar Y bueno también madre mía tú, en octubre ahora se viene también el Dragon Ball, el Mario Party que si puedo me gustaría subir algún vídeo de minijuegos o de los tableros o alguna cosa de estas porque a mi el Mario Party me encanta Y el nuevo juego de Dragon Ball también me gustaría subirlo como el Kakarot que también lo subía al canal, también está el nuevo juego del Mickey, el del ¿cómo se llama? Disney JP Mickey Rebrus que ese ya lo tengo y también me gustaría subirlo Pero también estamos con el Zelda y esto hay que terminarlo también madre mía, tenemos tantas cosas que subimos, es que es increíble, hay meses que no hay nada para subir y tengo de buscar juegos por internet así tontitos o algún juego de miedo como el First of the Phantom o algún lo que Y después hay meses que te vienen 80.000 juegos de golpes, es un poco estresante y más ahora en navidades que no paran de salir videojuegos y después de navidad también hay más videojuegos, es una verdadera locura Así que bueno, ya sabemos que de aquí a navidades y después de navidades tendremos pues bastantes juegos, también ayer salió el trailer del capítulo 4 del Poppy Playtime que se viene en enero, que no sé si es el 4 o bueno por enero se viene También lo subiré al canal porque del Poppy Playtime los hemos subido todos, el capítulo 1, 2, 3 y el 4 por supuesto también, me asustaré igualmente pero bueno, os divertiréis con mis sustos y gritos Y contigo luché señora, ay si vaya, vale, vale, yo es que ni me acuerdo por donde íbamos en la calle Victoria, creo que nos quedan aún, ay es verdad nos quedamos con este tío Vale, es verdad en el capítulo anterior conseguimos a un gran Pokémon, conseguimos al Togekiss, mirad lo que bonito es, también le aumente, bueno le di proteínas, hierro y todas estas cosas para chetarlo todo lo que pudiera Y ahora pues toca seguir aumentando sus estadísticas con los combates, sus EVs o IVs o lo que sea Así que vamos allá con primer entrenador del episodio, tiene un Gowat, ¿este cuál es? Ah, es la cabra, hostia, pues perfecto Aquí tenemos al Gowat, pero ¿quién será el verdadero Gowat? Mi Togekiss o la cabrita A ver, tajo aéreo, yo primero, vamos, de un golpe, demuestra quién es la verdadera Gowat ¡No! Vaya, huah, 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 vaya, huah, huah El verdadero Gowat es en mi Togekiss, es increíble ¡Uh, uh, uh, uh! Pues ya está Togekiss ganador, vale ya le Recordad que cada entrenador de la calle Victoria tiene una vela evolución Este, a saber cuál tiene, espero que no sea un tirán y tal Mal empezamos A ver, Láparas tipo agua-hielo Y a ver, le afectaba, lo busco Le afecta planta, eléctrico, lucha y roca Pues a ver, es tipo hielo y podría hacerle mucho daño a nuestro Septile ¿El Metagross tiene algo de roca o lucha? No, lamentablemente no, vaya por Dios A ver, el Steelix estaría bien, pero es tipo tierra, así que nada A ver, podría poner al Swampert y utilizar Avalancha Pero como tenga el ataque de Leofiliación Que es súper efectivo contra los ataques tipo agua Pues mal, vamos, a ver, el único que puedo sacar Es a la letra y va con rayos, así que Te pongo a ti, porque a todos los demás les afecta muchísimo Lapras Madre mía tú, eh Como tenga Lapras los altos mandos o el campeón Creo que estaré un poco perdido Y aquí está, Lapras, a ver, cuidadito, 65 Ay, 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 me da mucho miedo este Lapras Vamos con un puñetorero, ay, paralíjalo, yo primero Ay, gracias a Dios Vale, y el, no sé si se le quité la gana rápida, espero que no Ay, Dios santo, no la mata Ay, paralíjalo, madre mía, ¿qué está pasando hoy? No, 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 ataques Nitrobomba, vale, vale, vale Me hubiese dado más miedo un ataque hielo Bien, bien, porque el ataque hielo me puede congelar y seguro que me hubiese congelado Y vamos, Lapras derrotado Vale, ya está, ya está Uf, pues ahora, peligro fuera A ver qué me saca ahora Bueno, quiero seguir utilizando al 2X Eh, Porygon, Porygon Jeta, Porygon Jeta Nunca me acuerdo si es tipo normal o tipo hada A ver, Porygon... No, uy, es que dos patos Porygon Jeta El Porygon Jeta es tipo normal y le afecta a la lucha Pues sigo contigo, cuanta, vale, no me ha quitado mucha vida Y bueno, que yo estaba diciendo Ah, sí, que en Enero sale el capítulo 4 del Poppy Playtime Creo que también en 2025 a principios saldrá un nuevo remake de Resident Evil Que puede ser o el Resident Evil Code Boninica Perfecto, lo han tratado Eh, el Code Boninica, el Resident Evil Zero o el Resident Evil 1 Estos son los únicos Resident Evil que quedan por hacer un remake Aunque también queda uno que se llama Odun Break o algo así Seri Ninja, hostia, Seri Ninja, eh, cuidado Possemos a ti Y la verdad es que... Tengo muchas ganas de cagar un remake del Resident Evil 1 Que es el primero de todos Con Jill, Chris, Barry Burton, Albert Wesker Eh, tengo muchas ganas... Ay, no, me he equivocado Pensaba que era Greninja, pero es Seri Ninja Vaya Y a este únicamente le afecta ataques súper eficaces Puede ser Avalancha Así que te cambio por Swampert A ver, el Seri Ninja tiene una de las mejores habilidades del juego Que es Salvaguardia O sea, Vaguardia Que eso es muy bueno Únicamente... Eh... Únicamente le puedes, eh... Hacer daño si lo envenenas o con ataques súper eficaces Que en este caso Eh... Uno de ellos es Avalancha Y lo malo de este Pokémon es que únicamente tiene un PS Eso es lo malo que tiene ¿Y? ¡Uy! ¡Tiene una valla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene la banda Focus! Y al tener un PS, pues no le he quitado nada Vale, golpe fantasma Ehm... No le afectará Surf No, 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 no No le afectará ¿Y a Lut le afectará? No Ah, no, él es más rápido Vale, no me ha quitado menos mal que no me ha quitado nada Y a Lut también es... Ah, no Ah, es súper guarda No es súper eficaz a Lut Vaya Pues bueno Avalancha, sí Así que Ya está Derrotado Maldito ser ninja, eh Ay, 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 ay Menos mal que tenía a este con Avalancha Porque creo que Roca Filada No sé si le afectaba Porque como está volando ¡Mawile! ¡Hostia! Esta será su mega evolución ¡Ay, ay, ay, gente! ¡Mega Mawile! Lo que me faltaba, tú Este puede ser muy peligroso Es tipo Ajero Hada De Tiempo Fuego, lamentablemente, no tengo nada Y Ataque Tierra Pues tengo al Swamper Y contigo tengo algo Aunque bueno Siendo tipo Hada El Ataque Tierra Eh, perdón Fuego la afectará Ay, joder Perdón Nada No he dicho nada Perdón, soy tonto A ver, tengo un bostejo Que eso estaría bien Pero vamos a confiar en el Swamper Eh, y la Mega Piedra ¿La tenía el Swamper o el Metagross? Ah, mira lo que asqueroso ¡Intimitación! ¡Uy, qué hijo de su madre, tú! ¿Cómo sabe dónde duele? ¡No tiene la Mega Piedra! Ay, es verdad La tiene Metagross Qué asco la tener Metagross Da igual, da igual Eh, a ver ¿Quién será más rápido? ¿Él o yo? Ay, Dios santo Ay, le quiero comer Vale, yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Ay, vale Yo primero Vamos De un golpe De un golpe Por favor No, de un golpe No Carantoña Ay, 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 ay Que me lo mata Ay, 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 ay Vale, vale Como falle El Swamper está muerto Si tuviera Mega Swamper De un golpe Lo mataría Bien, vale No ha fallado Joder Oye, este combate Dios Vale, ahora vamos a utilizar Cuerda Huida Y a curar Ya mismo Madre mía Duque 3 Y aún quedan Más entrenadores Aquí Pero bueno Hay que Me gustaría Luzar con todos Y cada uno de ellos Para ir aumentando Pues los UVs Para el alto mando Porque Ahí Sí que tendremos Un problema Si no vamos Bien preparados ¿Ah? Pero bueno Lo mejor de todo Es que de momento La Calle Victoria No hemos perdido Ningún Pokémon Eso es genial Reservaremos Todas las vidas Para el alto mando Aunque igualmente Tampoco quiero perder Ninguna vida Con el alto mando No es mi intención Ir ahí Y sacrificar a todos Porque no quiero La verdad Y lamentablemente Como he dicho Hoy Bueno, no sé si lo he dicho La verdad No me acuerdo Hoy no he podido subir Un nuevo episodio Del Helda Wind Wisdom Echoes Wisdom ¿Cómo se llame? Perdón Porque no he tenido Tiempo La verdad Mil disculpas Pero bueno Mañana Que mañana será En miércoles Espero subir Dos episodios De golpe Número 3 Y el número 4 Si puedo Y si no Un día de esa semana Intentaré subir Dos episodios De golpe A lo mejor Dos días seguidos Depende del trabajo Que tenga Si no estoy muy ocupado Pues sí que haré Doble episodio Un día de la semana O dos días De la semana Que puedo Para ir Adelantando El juego Para que así El juego Pues termine antes Y pueda Subir más juegos Al canal Para que disfrutemos Todos Y bueno No sé Si Bueno La Nintendo Switch 2 Yo creo Que debería Anomotillarla Para navidad Para que así Podrán hacer Más ventas Y puede ser Que con la Nintendo Switch 2 O se venga Un nuevo juego De Mario O a lo mejor De Pokémon El Legends Beta O a lo mejor La nueva generación Quien sabe Y por supuesto Lo subiremos al canal Ya sea de Mario Pokémon Luigi Mansion Me encantaría Otro juego De Luigi Mansion Hay Hay verdad Aquí había un objeto ¿Dónde está? ¿Aquí? Hay Aquí Aquí ¡Ajá! Una elección Joder Una posición Por favor Tanto pido Una hiperposión Aunque sea una superposión Algo Por favor A ver Más entrenadores No Bajada Por aquí A ver Vale Vale Tenemos dos caminos Primero por aquí A ver que hay Una Pokébola 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 No otra vez Destello Como lo dio A ver Lo siento Destello Al Septile Antes del alto mando Hay que quitarle Destello Únicamente le puse Destello Para no volver Al centro Pokémon Uy Esto tiene pinta De Pokébola Sí, sí, sí Ahí está Ay, ay, ay Propóquilo Propóquilo El elixir máximo No Me acaban de dar un elixir A ver El elixir está bien Para recuperar PP Pero ya verás Que después No voy a utilizar Ni uno Ni uno Voy a utilizar Aunque bueno También los puedo utilizar Para vender Y comprar pociones Me siento de eso Eh, güey, güey Aquí no hay nada Y ya que había un tío, ¿no? Uy, aquí está Ya Esta música Cuidado Que este me pegó Una palija Y me robó la cartera Ya Cuidado, güey Que tiene todas las pintas Un trapion Cuidadito Que este veneno Uy, 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 uy Mejor Mejor Cambiemos Que no me fíes No me fío Lo siento Y te pongo A ti, claro Aunque bueno El elixir Tú tiene Grandes ataques Ahora mismo Ya verás Trapion Voy a buscarlo Por si acaso A ver Sé que es tipo veneno Y le afecta a la tierra Pero No sé qué más No sé qué más le afectaba Es verdad El día 30 De este mes Gente Sale el Pokémon Este ¿Cómo se llama? El Pokémon La aplicación La aplicación No va para juegos De Pokémon De cartas Tiene una pinta La verdad es que Bastante guapa Y De que yo ya Lo he probado Me he puesto Una VPN Y todo eso Y de verdad Que me ha gustado Mucho más De lo que esperaba Me ha enganchado De momento De momento Solo hay tres sobres El de Charihar Mewtwo Y el de ¿Cómo se llama? Charihar Pikachu Y Mewtwo Solo están esos sobres Y en cada uno Pues hay cartas De los Pokémon Iniciales El Bulbasaur Squirtle Mewtwo Lo bueno es que También te pueden salir Pokémon Bueno Cartas X O cartas Full Arts Y también te dan Una tasa de aparición Está muy guapo La verdad También te puedes Crear tu baraja Y jugar contra Otras personas En partidas online Está muy guapo La verdad Y yo os lo recomiendo A mi La verdad es que No esperaba mucho Y me ha sorprendido Mucho Y aunque bueno A mi lo de Comprar cartas En Pokémon Desde niño Me ha gustado Sobre todo No para jugar Sino para Coleccionarlas En el álbum Las últimas cartas Que me compré Con mis amigos Que me engancharon Otra vez Fue Los sobres de cartas De la colección 251 Que tenían una pinta Bastante guapa Y la verdad Es que los diseños Me gustaron mucho Y bueno Yo creo que A todos aquellos Que les gusta Pokémon Y las cartas Creo que el juego Les gustará mucho Y creo que sale El día 30 de este mes Aunque bueno Pueden buscar tutoriales Por YouTube Para usar una VPN Y todo eso Y listo Aunque a mi Últimamente me está fallando Mucho la VPN Y tengo que buscar Otros tutoriales Y no os preocupéis Con el idioma Yo juego En español Así que vosotros También podéis jugar En español O le llaman Que queráis Y ya está Y vamos a seguir Con el episodio Que madre mía No paro de hablar Eh Wavile Wavile Vale Esa es la ballena O cuál es Porque ya me confundo Ah no Es el snizzle Wavile A ver ¿Cuál es este? La ballena Ay Es la evolución Del snizzle Es tipo Yellow Yellow Sinestro La afecta Fuego Lucha Bicho Roca Hérola Y ahora Joder La afecta de todo Swamper ¿Cómo está? De vida Uy Bastante tocado Pues A ver Voy a sacarte A ti Le hago un Tango Y ya está Porque a ver Es tipo Sinestro Lucha Y el Eléctrico Lucha Y no creo Que le quite Mucho Así que Y bueno Va a subir A nivel 70 Que es verdad Hace unos días Miré el nivel Del auto Bando Y no me acuerdo La verdad Creo que eran 73 74 De un golpe Uy Yo primero Vale, vale, vale Sigue teniendo La gana rápida Vale De un golpe Venga Ole, ole Y aún le queda La mega evolución Ay, ¿Cuál será? Ay, ¿Será un Charly Har? ¿Será un Mewtwo? Ay, ¿Será un Un Venasur? Bueno, no sé Si tienen iniciales Con mega evolución ¿Qué más? El Pidgeot ya no salió Eh, ¿Qué más hay? El Elacros Hay muchas mega evoluciones Un Toxicloak Hostia, otro veneno ¿Pero qué pasa con los venenos? ¿Lo regalan o qué? Pues te pongo a ti Le hago un ataque psíclico Y listo Joder Me cago en todo Quiero ponerle al Toxicloak Si no me dejan ¿Tú? Porque tienen No paren de sacar Pokémon Veneno A ver Este, cuidadito ¿Eh? ¿Cuántos te quedan? Le queda a este La mega evolución A ver De mega evolución Hay muchísimas Venga ¿Y el Metagross? Y el Metagross No sé Estoy nervioso El Mawile Como pensé que encontrar Mawile Me cago un todo Porque el Swampfer Ya no puede luchar Me lo mata De una siguiente De gran Antoña Bajo golpe Ay Menos mal que he utilizado La mega evolución De un golpe Venga Demuestra que eres otra cabra Ole Bien Bien El Metagross Y ahora se viene Mega evolución ¿Eh? Ay ¿Cuál será? ¿Será? Y ¡Vidril! Vaya por Dios Tú Un tipo bicho Vale Espera 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 Lo voy a buscar Por si acaso A ver Vidril Era tipo Era tipo Bicho Bicho volador ¿No? Aunque a lo mejor El mega vidril Le cambia Ah no Ah no Perdón Es bicho veneno Uy Tía Quita 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 Pues Te dejo a ti Metagross Un ataque psíquico Ya está Uy Que cacas Que cacas Que cacas La lío Asesinando A la De esto ¿Eh? Al pobre Y no es volador Pues a lo mejor Electro Y tampoco Hubiese sido Buena idea Y Este Como te pille Y te pique Te mata De un golpe Al pobre Joder tú Vaya guijones Y bueno Tampoco está mal Su diseño Uy De un golpe Bien hecho No será Metagross La auténtica Cabra La auténtico God Pues derrotado El señorito Esta Pues a ver Aquí Aquí tiene que haber Más gente ¿No? Ah no No hay más Uy aquí Eh no hay objetos Eh Que asco Eh no Este y otra vez No que pesados Para curar No que no puedo Vamos A un objeto Una pokéball Ah Una hiper poción Un resumen Eso A todo Vale Me pongo esto Cuidadito Cuidadito Que no estoy curado Uy Combate doble Uff No 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 quiero combate doble Ahora Vale Por aquí Por aquí Por aquí Creo que esto Salías al exterior Si no me equivoco Eh Si 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 Quiero utilizar esto Bueno Tenemos dos caminos Vale Uno con el señor este Y otro que te lleva al exterior Bueno Vamos a ver Lo malo es que ahora No podré utilizar Cuerda huida Uy una MT Ay 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 Que es Que es Que es Que es Que es Vale a ver Se la puedo poner a Metagross O Metagross Bueno Psíquico es especial No A ver Guau 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 Gran MT A ver Psíquico Es especial Y Metagross Era físico Uy el toque Que se puede aprenderlo Vale Dime que eres especial 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 Ah si 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 Ay Es físico Metagross Ay pues Lo siento Pero no No le pondré Psíquico Aunque Uff Tiene 90 de potencia Es que Está muy bien Pero es que El ataque que tiene Puede hacer retroceder Al rival Y eso me gusta mucho Aunque de precisión Tiene 90 Y eso si que Me echa un poco Para atrás Pero lo siento mucho Metagross es físico Y al utilizar la mega Pues aumenta más Su ataque Lo siento Lo siento Pero no Y el toque que es Me gustaría ponérselo Pero sus ataques Me gustan tal cual están Ah que lástima gente Que lástima Antes de acabar Este episodio Vamos a luchar Con el señor Que hay ahí Y me voy a arriesgar No voy a curar A los pokémon Aunque solamente Tendrá una mega evolución Pero venga Me la juego Uy aquí hay algo No que asco Señor por favor Tráteme bien Por favor Que mis pokémonos Están curados Espero Espero no arrepentirme De esto Abuelete Es un tipo planta Uy si Es el tipo planta Perfecto Pues tengo a Wild Jordi Wild A ver Pues solo Tajo de brillo Yo primero Vamos 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 Tendrá 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 Ole Ole La cabra Perfecto Otro tipo planta Por favor Sería increíble 3000 Vamos Nivel 70 Ataque especial 577 Nada mal Y me ha sacado Un himonchan Pues perfecto La verdad Así me ha gustado Hombre Solo tipo planta Y lucha Planta Lucha Planta Lucha Y ya por un momento ¿Dónde está Mita Habla de tipos? A los pokémon Lucha Les afectaba El tipo Ada Así que A ver Cuanto le quita Una furja Lunara Y estoy Pensando En quitarle Este Y ponerle Brillo Mágico No lo sé Pero madre Mía Que es increíble Ole Un emboar A ver Este es tipo Fuego lucha El emboar Dejadme que lo busque Si Es fuego lucha Pero no le afecta El ataque Ada Pero si que le afecta El ataque Volador Super eficaz Así que A ver Tengo pinta De ser yo Más rápido Como sea más rápido El herdo Me cago en todo Gracias a Dios Vamos De golpe Crítico Uy Lo he matado Madre mía Si el toque Quisera todo el equipo Así me gusta Venga Subiendo V es al máximo Venga Otro tipo lucha Joder ¿Qué está pasando aquí? Hostia Este 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 entrenador Es perfecto Para la toques Pues venga Otra fuerza lunar Por favor Que el último Pokémon Se para Hostia Tranquilito Con esas patadas No Ha retrocedido Bueno Pues me curo Ala Por favor Que su mega evolución Sea tipo lucha O O O tipo planta Patada Y Como me quemes Me cago en tu madre Crítico Como ha hecho Venga ya Y no me ha quemado Perfecto Vamos Como es que Este es más rápido Y el otro El himonchan No lo ha sido Que raro Porque más o menos Los dos Siempre se parecen El himonle y el himonchan Pues vamos allá Mega evolución De Blaziken Hostia Mega Blaziken Vale A ver Le afecta Bueno Este fue Fuego Lucha Con su mega evolución Y le afecta Agua Tierra Voladores Y Estoy por dejar Al togex Y que se haga A todo el equipo La racha de 5 Y Y me saque La moab Los perros Y todo Así que venga Vamos a ver Que pasa A ver si tengo suerte Y a ver El Blaziken Me da Bueno Mega Blaziken Me da Bastante miedo Y creo que Él Será más rápido Que yo Y a ver Ahí está Mega Blaziken Espero que no me queme Eso Eso no lo quiero Por favor Buah Mira lo que bonito Es Vamos Protección Que rata asquerosa Lo muero Perfecto Perfecto Así me curo Por mi Por mi genial Pues muchas gracias Blaziken Por este turno De curación Vamos Impulso Oh Que cosomadres Ese era su plan Pues ahora será más rápido ¿No? Si Uy Que cosomadre Vale Esto se hacía daño ¿No? Así mismo No Voy a morir Voy a morir O no Menos mal que me he curado En su turno De protección Y se ha hecho daño Y le he matado Bueno Como sobrevivas ahora Es el mejor Pokémon Del equipo Es la cabra Vamos Por favor Cúrate Cúrate Y no te quemes Ah Bueno 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 Ni siquiera me afecta la quemadura Gente Gente Tengo que ser el mejor de todos Bueno 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 Terminamos el episodio Por todo lo alto Espero que os haya gustado Y en el siguiente Pues seguiremos luchando Con los entrenadores Que no creo que quede mucho Y recordar que aquí Aún está Blasco Espero que os haya gustado Y no olvidéis dejar Un buen like A este vídeo Que se lo merece Suscribiros al canal Y nos vemos Chao Chao Chau Chau Chau